¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estoy con un chico que se llama Kun Es vieja escuela, ese tipo tiene mínimo 6-7 años jugando Operación 7 Y yo estaba bromeando con él, yo estaba de super hablador ahí en una industria En cacería de cabezas, él también estaba de hablador pero dijimos que el versus es 0 chat Así que vamos a ver qué tal me va Todo como veo es que está campeando Vale papo, a ver si le puedo hacer la mayor cantidad de puntos Necesito hacerle la mayor cantidad de puntos, no sé si ya lo repetí Posible porque el mapa de él es jodido, ¿vale? Ni sé cuál es, ni me lo quiero imaginar Pero bueno, wow, 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 joder Puse el audio como a 20.000 de alto porque es que necesito escuchar todo Uy papu What the fuck, joder, no me lo puedo creer No quería regalar ese punto, no quería regalarlo O sea, no lo regalé, o sea, me lo hizo legalmente No quería regalar ese punto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería regalar el audio como a 20.000 de alto, no quería, no Dentro de la casa A ver, a ver Tranquilo, tranquilo Que te digo la tuya Pero que paso Vas por techo, a mi no me engañas A mi no me engañas No Si, si, si Yo que pensé que iba para casa de pasillo El amiguito este Listo, papu Un 360 Upale, no La maquia, la maquia, la maquia Sal del nido, bebé What? Ni me lo imaginaba O sea, yo pensé que estaba en todos lados Menos ahí Menos ahí Se cae, se cae, se cae Uy, la granadita, la granadita Que, 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 papá Que paso No, que digo no Pues no, sale por allá Sale por acá Las pelotas salen Este man me hizo más puntos De los que yo planeaba Que él me hiciera Yo dije, no Pues que me haga dos Está bien, ober Así de presumido soy yo Pero me salió más Listo de lo que yo pensé No Ni modo, ni modo Preferí matarme No, mentira Chicos, está jodido Está jodido Cuando me escribe Mejor me hubieras dado una kill Es que está en techo O sea, está en techo Porque no le da tiempo Ni siquiera para salir A la rata humana esta Uy Vean esta gente Uy Uy, papo Pensé que te habías comido La granada En realidad lo pensé Pero te la comiste Me muero por saber Cuál es el mapa de él Me imagino que es uno Sin bomba Él No juega bien a bombas Pero ha tenido suerte Estoy segurísimo Otra vez por acá ¿No, papo? No sé, no sé No sé Vamos a ver El mapa de él Gente Así que En la parte de abajo Cuando esté el video listo Va a estar el link Del video, gente Se les aprecia demasiado Lo siento Verón Lo siento mi